Y nuevamente, y bueno, lo que yo quiero presentarles ahora es un tema que en realidad lo había preparado hace bastante tiempo y nunca tuve la oportunidad de presentarlo en el hospital, fue una charla que me la pidieron en otro lugar y lo hice básicamente presentándolo en forma académica como una revisión y he ido con el tiempo comentando algunas cosas que he considerado importantes en ese diagnóstico que es el glaucoma secundaria corticoides. Así que voy a hacer una breve revisión académica y después con el Dr. Lazio vamos a hacer una revisión de un artículo que se ha presentado recientemente con respecto a este tema. Bien, bueno, en la historia se presenta el glaucoma secundaria corticoide con una hiatrogenia, en realidad fue con la primera administración sistémica de adeno corticootropina en la cual en el año 1950 se encuentra que coincide con un aumento de la presión intraocular. En el año 1954 ya se hacen estudios y se encuentra que esto también está relacionado a la administración de medicamentos tópicos. La fluctuación de la presión intraocular coincide que es básicamente la parte, en la etapa nocturna y coincide con un aumento en sangre del cortisol. Entonces aquí comienza a relacionarse la presión intraocular con el corticoide. Este aumento de la presión se puede dar en cualquiera de las formas en las que nosotros podemos usar el corticoide, ya sea sistémica, periocular, intraocular, endógena, incluso por algún síndrome de Cushing se puede presentar un aumento de presión intraocular. En nuestro caso básicamente está relacionado a la presentación típica de hipertensión ocular por uso de gotas, no en forma tópica. No todos respondemos igual. Se ha encontrado que en el caso de pacientes con un glaucoma primario de ángulo abierto pueden tener desde un 46 al 92% de probabilidades de respuesta de hipertensión ocular, mientras que en la población general solamente entre un 18 a 36%. Va a variar dependiendo de la fortaleza del esteroide para reaccionar antes o después. Incluso se puede presentar en forma súbita, incluso horas después de la administración, así que no hay que confiarse a veces pensando que solamente lo están usando poco tiempo. Los factores van a depender básicamente de la potencia de la droga, de la dosis que usemos, qué tan frecuentemente lo hagamos, la vía de administración, si ahí existe una enfermedad ocular o sistémica y también la propia respuesta de cada paciente. Esta respuesta ha sido clasificada de dos maneras, una por Armali y otra por Becker, en la que Armali lo cataloga severo cuando la presión aumenta o sube, más por encima de los, o sea, aumenta 15 miligramos por encima de la presión basal, moderado un aumento entre 6 a 15 y leve cuando el aumento es menor de 6. Becker ya lo cataloga solamente basándose en los valores que encontramos después, ya sea la presión mayor de 31 milímetros de mercurio como severo, moderado entre 20 y 31 y leve, con presiones que están por debajo de 20. Acá es interesante porque el mecanismo es un poquito misterioso, por decirlo de alguna forma. Se han encontrado algunas teorías, algunos mencionan dos, yo he encontrado una tercera que también la voy a mencionar. Básicamente se encuentra a nivel, influencia del esteroide a nivel de la matriz extracelular y se presenta con un aumento de glucosaminoglicanos edematizados de forma polimerizada que están destruyendo la malla trabecular, sobre todo a nivel de la parte juxtacanalicular. Entonces dice que básicamente el esteroide lo que hace es estabilizar la membrana de los lisosomas y de esta manera evita que la hialuronidasa polimerice, perdón, despolimerice a los glucosaminoglicanos. Por lo tanto, estos glucosaminoglicanos se acumulan y producen una obstrucción mecánica. Ok, esta sería la primera teoría. El segundo mecanismo también se habla de la fagocitosis. Las células endoteliales de la malla trabecular normalmente realizan fagocitosis y remueven los detritos que dejan el número acuoso. El esteroide suspende esta actividad fagocítica y por lo tanto también hay un acúmulo de detritos a nivel de la malla trabecular con un aumento de la presión. Y este tercer mecanismo también se postula en un estudio que se hizo in vitro en la cual se observó que hay un aumento del crosslinking, una mayor unión en la red de actina de la malla trabecular a nivel del citoesqueleto. Y se vio también que al momento de retirar el esteroide esto disminuía al momento de retirarlo. Se ha evidenciado que esto tiene un fondo genético aunque desafortunadamente no está tan claro. No se han encontrado básicamente los genes. Se han tratado de identificar alguno como el gen TIGER pero no lo han encontrado mucha relación. Sin embargo, la evidencia existe debido a que hay estudios que demuestran que en hermanos gemelas la concordancia puede llegar a un 65%. El gen de la miosilina sí es un gen interesante en este campo porque se encuentra que se expresa de manera similar a lo que se demora el aumento de la presión intracular en el momento de que hay presencia de esteroides. Y también la dosis requerida para provocar la expresión también es similar a la dosis requerida para que se produzca un aumento de presión intracular. Entonces es un gen que tenemos que tener en mente en estos casos. Los esteroides tópicos que nosotros usamos son varios. Hay que tener mucho cuidado y tratar de buscar qué droga podemos manejar en base a su potencia inflamatoria y en base al efecto de la presión intracular. Uno de los medicamentos que yo he encontrado que me parece bastante interesante es el otepretnol porque tiene una buena potencia antiinflamatoria y uno de los más débiles efectos en la presión intracular. Entonces hay que tener en cuenta sobre todo esto en pacientes que padecen de glaucoma que han sido postoperados de glaucoma que requieren algún tipo de esteroide y tienen esta posible relación para tener mayor potencialidad en el aumento de la presión intracular. La transinolona que es un medicamento de uso frecuente sobre todo por los retinólogos. Los usan en los enemas maculares histoides y entre otras retinopatías diabéticas obstrucciones de vena. Antiguamente, bueno, yo recuerdo haber recibido bastantes casos de presión hipertensión secundaria por estos casos. Ahora realmente no los veo tanto, de repente lo están manejando de otra manera, pero esta es una duda importante porque sí se queda mucho más tiempo en el ojo y normalmente usan una inyección de 4 miligramos y la duración podría ser hasta de 2 a 6 meses la hipertensión ocular. Y hasta 9 meses en casos de inyecciones de 25 miligramos, según un estudio que hizo Jonas en el año 2005. Ok, lo bueno es que la mayoría de estos casos sí se controla con medicamentos, pero muchos, bueno no muchos, pero en algunos de estos casos sí tienen que llegar a tratamientos quirúrgicos. El manejo puede ser con cirugía de glaucomatosa tradicional y también pues removiendo la transinolona. El diagnóstico diferencial. Tenemos que tener en cuenta que este glaucoma puede simular perfectamente un glaucoma primario de ángulo abierto en adultos y un glaucoma infantil en los niños. Por eso es muy importante aquí la anamnesis. Muchos casos de pacientes que están medicados por las madres a veces por desconocimiento o porque en algún momento la gota le hizo bien y lo continúan haciendo, ¿no? Entonces se ven casos trágicos a veces de glaucomas infantiles y secundarios de esteroides. Entonces el dato más importante siempre se va a hacer mediante la historia clínica. Aquí vemos que una de las causas de estos glaucomas pseudocongénitos uno, por las obstrucciones de días lagrimales que ven en la madre beca y la gotita le mejora el lagrimeo, disminuye con el uso de los esteroides o también para veces conjuntivitis a repetición. Entonces es muy importante explicarle esto al familiar para que no cometa estos casos heterogénicos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, lo ideal siempre es interrumpir el uso del esteroide, aunque no siempre vamos a poder manejar esto como quisiéramos porque el paciente muchas veces es muy dependiente de esto. Entonces ya en el caso que vamos a manejar en la siguiente parte vamos a ver cómo manejar estos pacientes incluso usando aún el esteroide, ¿no? Bueno, el tratamiento principalmente es medicamentoso. Otra opción podemos hacer es el tratamiento del láser contra vehiculoplastía que son opciones que van apareciendo y también opté por una terapia láser como la terapia del micropulso. Hay algunos estudios que también nos dicen que se pueden usar en estos casos con buenos resultados. Y finalmente tenemos el tratamiento quirúrgico convencional. Entonces si vamos a comenzar un tratamiento nosotros primero tenemos que controlar la presión intraocular antes para saber cómo estamos empezando. Y tenemos que hacer en el tratamiento tópico un control periódico a las dos semanas, cuatro semanas, seis meses. En el caso de la transinolona de intravitas y el control generalmente por mucho más tiempo, por varios meses. El tratamiento tópico, bueno, primero es tratar de reemplazar el corticoide por uno de menor potencia o por lo menos menor condicionamiento de hipertensión ocular como en el caso de la surometolona o también el lote pregumar. O en todo caso, si es posible pasarlo a un antiinflamatorio no esteroideo, sería lo ideal. Más o menos el 3% de los casos de estos pacientes, a pesar de haber retirado el esteroide, suele ser ya un glaucoma irreversible y tenemos que pasar a terapias quirúrgicas. Y bueno, en general, se contraindica el uso de mióticos porque muchos de estos pacientes son pacientes uveíticos y saben que la pilocarpina puede producir más inflamación. Se recomienda con primera línea el uso de beta-bloqueadores y lo ideal siempre retirando el esteroide. También se plantea el uso de la tanoproos paralelo incluso con el uso de los corticoides y se habla de que las presiones pueden controlarse bastante bien incluso sin retirar el esteroide, aunque lo ideal es retirarlo, como lo mencioné. La tanoproos tiene cierto grado de contraindicación en estos casos porque también se han visto problemas de edemas maculares quísticos. Así que también hay que manejarlo, pero si lo manejamos tiene que ser con mucho cuidado. La aritmonidina también se ha relacionado en algunos casos a procesos uveíticos y también podemos usar otras drogas como los inhibidores de la hidrata carbónica. El glaucoma uveítico siempre va a ser un desafío, por eso vamos a tocar ese tema en la siguiente parte de la exposición. El corticoides va a seguir siendo un tratamiento más indicado para un buen control de la presión intraocular, pero tenemos que tratar de minimizar este uso y siempre de manejarlo con un tratamiento hipertensivo. En conclusión, les podemos decir que no se conoce por completo el componente genético, como hemos visto. Lo ideal y lo más importante es tener una muy buena historia clínica de este paciente con el antecedente, saber cuál es la causa del glaucoma. Sabemos que la mayoría va a responder al tratamiento tópico, va a responder bien. Es más, estos son los típicos glaucomas que pueden verse apagados en algún momento. Glaucomas que vemos que ya no avanzaron, tuvieron buenas presiones, pueden haberse debido a usos temporales de esteroides. Paró el uso y con esto paró el glaucoma, ¿no? Es quizás el único caso que podemos ver un glaucoma entre comillas curado. Lo ideal siempre es retirar el esteroide y tenemos que buscar mejores alternativas con esteroides, que ya sea como el caso este del doctor Pretnol o ya cambiarlo a antiinflamatorios no esteroideos. Bien, eso lo quería yo comentar como un preámbulo para que se tenga una base general de cómo es el glaucoma secundario a esteroides. Y ahora vamos a presentar un caso con el doctor Lazio de una técnica que es relativamente nueva que se está manejando con el glaucoma y que quizás podría ser una nueva alternativa para el manejo de estos casos. No sé si me escuchan. Hola. Se escucha claro. Ah, perfecto. Doctor Lazio, le doy la palabra para que continúe. Ya, ya doctor. Gracias. No sé si se ve mi pantalla. Sí, perfecto, doctor. Ya, entonces podemos continuar, ¿no? Así es, doctor. Ya, bueno, continuando con la charla, ahora vamos a realizar la revisión de un artículo. El artículo se titula Trabeculectomía Transiluminal Asistida por Gonioscopía Conocida como GAT Es un procedimiento efectivo para el glaucoma por esteroides. El objetivo es evaluar la eficacia de GAT para reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma inducido por esteroides. Bueno, como ya vimos, el glaucoma por esteroides es un tipo de glaucoma secundario de ángulo abierto que se presenta por el uso de corticoides en pacientes susceptibles, ¿no? Y ya vimos que hay varias teorías y, bueno, que finalmente esas teorías van a dar al final, ¿no? un aumento de la resistencia del drenaje del humor acoso a través de la malla trabecular. Y, bueno, el GAT es un procedimiento relativamente nuevo descrito por el doctor Grover en el año 2014, el cual consiste en hacer una agoniotomía en horarios uno a dos. La idea es ingresar al canal del LEN, luego se introduce un microcate iluminado como el iTrack o una sutura ProLEN neonailo 560. Se avanza a los 360 grados y, bueno, luego se tracciona hacia el centro de otra forma que se apertura la malla trabecular en los 360 grados. Bueno, a continuación vamos a ver un video del procedimiento. Este es un GAT que se realizó con sutura ProLEN 5.0. Ahí vemos el ProLEN y ahí se está cautelizando la punta para hacer la roma y de esa forma pueda permitir una mejor canalización del canal de Schlen. Ahí se está haciendo las extensiones con la aguja de 25 y ahí también se está haciendo con el cuchete de 15. Ahí se pone el gonioprisma y, bueno, ahora lo que se está realizando es la goniotomía que es en el lado nasal. Generalmente es en horarios 1 a 2 y el objetivo es ingresar al llegar al canal de Schlen. Luego se introduce acá el ProLEN y se comienza a pasar con la pinza de segmento anterior. El objetivo es pasar los 360 grados como se puede observar ahí en el video y, bueno, ahí vemos ya que el extremo ya está completando los 360 grados. Entonces, con la pinza se toma el extremo ahí como lo estamos viendo se retira el gonioprisma y, bueno, lo que sigue es con otra pinza jalar desde el extremo y de esa manera se apertura la malla trabecular. Bueno, este estudio, este trabajo no se trata de un estudio retrospectivo que se realiza en pacientes con diagnóstico de glaucoma por esteroides en los que se realizó GATT entre marzo 2016 y marzo 2018 en la Universidad de Michigan. Como criterio de inclusión tenemos que los pacientes eran mayores de 18 años, todos los pacientes tenían tratamiento actual con esteroides y al menos tres meses de seguimiento postoperatorios y dentro de los criterios de inclusión se excluyeron los pacientes que tenían diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado y glaucoma de mecanismo mixto, ¿no? En este caso el mecanismo que predominaba era uno distinto al de glaucoma por esteroides. Entonces, todos los pacientes tuvieron una evaluación oftalmológica completa previa al procedimiento y bueno, vemos que participaron 13 ojos de 11 pacientes, todos los pacientes tuvieron el diagnóstico primario de glaucoma inducido por esteroides, sin embargo, hubieron cinco que tuvieron glaucoma oveítico y uno que tuvo glaucoma de ángulo abierto y dentro de cirugías previas solo un paciente se le había hecho una trabeculación una trabeculoplastía selectiva con láser años anteriores, ¿no? Y acá también se vio las razones por las que se usaba el corticoide. El 54% de los pacientes lo usaban por un tema de uveitis crónica, el 8% fue por sarcoidosis, un 23% por edema macular y bueno, un 15% por un trasplante corneal. Bueno, entonces se realizó el proceso y acá tenemos que el 92% de los pacientes se pudo realizar un GAT completo, ¿no? Los 360 grados y en el 8% se hizo de forma parcial entre 200 a 270 grados y en el 69% se realizó solo GAT y en un 31% se hizo GAT más FACO y el 62% se hizo con el microcatéter iluminado ITRAC y el 38% con el polipropileno 6.0. Bueno, acá tenemos los resultados, acá tenemos las dos evaluaciones previas, ¿no? al procedimiento y vemos que los pacientes ingresan con una presión de 25.5 más menos 7.5 y el otro es 28 más menos 8.2 milímetros de mercurio, ¿no? Y el número de medicamentos promedio en la primera visita fue de 2.9 y en la siguiente de 3.1. Entonces, luego de que se realice el procedimiento vemos que en los controles postoperios se observó que hubo una disminución significativa, ¿no? Tanto de la presión intraocular como del número de medicamentos. Tal es así que en el control postoperatorio de 24 meses se encontró una presión de 10.5 más menos un milímetro de mercurio, lo que representaba más o menos un 63% de la reducción de pío con respecto a los controles preoperatorios y los medicamentos también se redujeron entre 0.3 a 0.8 y acá también es importante recargar que todos los pacientes ingresaron recibiendo corticoides. Se les realizó el procedimiento y la mayoría de pacientes continuó usando corticoides, ¿no? Acá tenemos lo que son las complicaciones postoperatorias. La principal fue el IFEMA que fue un IFEMA citorio de 38% que resolvió de manera espontánea, no se necesitó realizar algún procedimiento adicional. El 15% presentó cinequias anteriores periféricas. Un paciente presentó un pico de presión intraocular pero fue de forma transitoria. un paciente presentó una pupila hidratada y hubo un desprendimiento de retina que se presentó al tercer mes de postoperado. Pero los pacientes perdón, los autores refieren que no estuvo relacionado al procedimiento, ¿no? Bueno, entonces como vemos el GAT se presenta como una opción quirúrgica atractiva por uno por la baja tasa de complicaciones que presenta, dos porque preserva el sistema de flujo y salida natural del humor acoso, o sea, actúa a nivel de la malla trabecular y tres porque no limita procedimientos futuros. Como vemos la conjuntiva se mantiene indemne y lo que permite que más adelante se pueda hacer alguna cirugía filtrante como la trabeculectomía o colocar algún tubo de drenaje, ¿no? Y lo otro importante de resaltar el artículo es que es el primer estudio que se analiza la eficacia de GAT en pacientes con glaucoma por esteroides. Bueno, las alimentaciones que presenta es, bueno, la muestra que es pequeña, solo hubieron 13 ojos, 11 pacientes, no se puede realizar su análisis, como vemos hay un grupo que se hizo solo GAT y hay otro grupo que se hizo por ejemplo GAT más FACO, ¿no? Y sabemos que la FACO contribuye a bajar la presión intraocular, ¿no? Entonces habría sido interesante comparar esos grupos, ¿no? Pero como el número de participantes es limitado no se puede hacer ese análisis. El tiempo de seguimiento también es corto y bueno, como se trata de un estudio descriptivo la recopilación de datos también resulta dificultoso, ¿no? Porque hay que revisar historias clínicas que a veces los datos están incompletos, ¿no? Finalmente lo que se recomienda es realizar un ensayo clínico aleterizado de GAT versus otros procedimientos de glaucoma. Obviamente con una muestra mucho más grande y con un seguimiento más largo, ¿no? Entonces finalmente los resultados son que la GAT es una técnica quirúrgica efectiva y segura para disminuir la presión intraocular y disminuir la carga de medicamentos en pacientes con glaucoma por esteroides. Y dos, permite a los pacientes con glaucoma por esteroides continuar usando esteroides, ¿no? Este segundo punto es importante, ¿no? Sobre todo en nuestra institución donde la mayoría de pacientes que tienen glaucoma por esteroides son de causa oveítica. Entonces, al realizar este procedimiento vamos a permitir que los pacientes continúen con su tratamiento. Y, bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Yo quería ver alguna pregunta por aquí en el chat. No sé si, por ejemplo, acá preguntan si la aparición de los días de hipertensión es la misma en la aplicación de corticoides sistémica o local. básicamente va a depender mucho de la dosis, va a depender del tipo de esteroide que se use y de la sensibilidad de la predisposición que tenga el paciente. Pero sí se puede ver presencia de hipertensión en días, incluso con aplicaciones locales, ¿no? Pero va a depender también de los otros factores, tiempo, duración y la dosis que use el paciente. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera levantar la mano o le escriben. ¿Me gustaría intervenir con una pregunta, Rafa? Sí, por supuesto, claro. Sí, porque a lo mejor por acá hay un tema hasta a lo mejor un poquito controversial, sobre todo que se ha mencionado en el tratamiento de la uveitis, se menciona este procedimiento, ¿no? Sí. sabemos que hay por parte de los que manejan uvia, hablan mucho, ¿no? de medicamentos ahorradores de esteroides, ¿no? tipo metronidazol o terapia de fármacos biológicos, ¿no? Y, bueno, en todo caso, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen en eso? Si ustedes lo manejan y, bueno, versus la alternativa que se está mencionando acá del uso del GAT, ¿no? Ya, básicamente nosotros hemos manejado el tratamiento médico en el caso de los pacientes porque pueden responder hasta cerca de un 95%. Sin embargo, los pacientes que ya no responden a tratamiento médico pasamos al tratamiento con láser o quirúrgico y generalmente el manejo suele ser similar al de un glaucoma primario del ángulo abierto. Lo interesante de este estudio era que es una cirugía relativamente nueva y en realidad es el primer estudio que se hace de este procedimiento con este diagnóstico y aparentemente tiene un buen resultado. Prácticamente todos los pacientes resultaron beneficiados y lo que encontré importante es que en este caso el paciente podía mantener su tratamiento de esteroides paralelamente con los resultados de la cirugía. Es más, para escoger a los pacientes se escogieron en base a que ellos mantengan y esté presente su tratamiento esteroideo en el momento de iniciar la cirugía. Yo en los tratamientos biológicos no los he manejado eso creo que lo manejan más los biólogos y eso se lo dejo para ellos en realidad. Nosotros lo hemos manejado así. No sé si... Sí, por ahí me corrigen y era para ver si estaban atentos. Método trexate. Ok. Ok. Ya, ok. ¿Dóctor Borges? Sí, doctora, ¿cómo está? Podría de repente añadir algún comentario o no? Sí, por supuesto. Es cierto que nosotros propendemos en la uveitis y más que todo en la asociada a las sistémicas el uso de corticoides en forma aguda inicial y como como un salvavida y luego usar los ahorradores de corticoides y si no responden inclusive los biológicos. porque como usted ha dicho esto los corticoides producen hipertensión ocular a largo tiempo. Yo he visto en mi consulta a dos jovencitas de más o menos 28 o 30 años con una copa de 0.9 0.1 profesionales que habían usado corticoide esto en un huecto porque tenían acné en el rostro y nunca supieron que esto les podía dar este problema porque siempre veían bien y no consultaron ni siquiera con su dermatólogo porque ellas sabían que si compraban tal esto un huento les iba bien y usaron por años entonces yo pienso como usted lo ha dicho no importa la vía si es dérmica si es esto en gotas si es oral si es esto regional o o sistémica lo que importa es que si sube la presión y en crónicas como alguna vez lo dijo el doctor Siberio papá esto si nosotros vemos que es una enfermedad que va a necesitar mucho tiempo y que muchas veces se automedican las personas no usarlo o usarlo con mucha prudencia y advirtiendo a los pacientes porque si se ven casos muy lamentables de gente joven profesional y que pierde la visión y nunca se dio cuenta que perdió la visión así es doctora sí claro incluso yo también he tenido un paciente que me llegó joven así igual que de las edades que se manifiesta y que se echaba corticoide en el rostro a veces simplemente porque sentía que el corticoide hacía que su rostro esté más suave y lo vino usando así durante un año un año en crema y el paciente tenía una excavación de 1.0 prácticamente doctora en realidad sí se pueden ver casos bastante agresivos de la forma menos pensada rafa me permites sí claro hola rafa buenas noches a todos a todo el público a la familia y no bueno nos conocemos ya creo que 20 años este rafa quiero hacerte una pregunta claro mira has presentado una técnica en la cual se puede hacer con un con una situación con poco costo que es utilizar el hilo o con una situación de alto costo que es utilizar la cánula que tiene la punta iluminada pero dentro de lo que es el esquema de tratamiento de glaucoma como bien nos dice Amelia hay pacientes que llegan en muy mal estado y que sin embargo cuando se presentan a tu consulta tú te trazas un esquema de tratamiento tienes los medicamentos tienes el láser SLT el micropulsado tienes los procedimientos con los mix ave interno ave externo luego las cirugías luego la colocación de válvula en el peor de los casos ¿cómo es el esquema tuyo de tratamiento dirigido principalmente a la comunidad de los residentes que nos están escuchando? ¿cómo empiezas y cómo terminas? Excelente tu pregunta Eddie porque justamente nosotros nos estábamos enfocando en el final de la charla en esa parte con el doctor Giancarlo bueno te voy a hablar de cómo inicio porque no te quiero dar la respuesta final porque justamente en eso va la encuesta que vamos a hacer pero obviamente siempre arranco primero con el tratamiento médico dependiendo de cuánto tiempo haya estado usando voy observando y viendo cómo va la presión dependiendo del tipo de medicamento que haya usado cómo lo haya usado y voy evaluando cómo responde esto en el tiempo ahora y ahí yo paso si es que veo que no hay una respuesta a pesar de retirar los esteroides en lo posible porque no en todos los pacientes podemos retirarlo paso a la parte ya de procedimientos y en esa parte antes de yo responder cómo es mi manejo quisiera que respondiera en la encuesta porque justamente va por ahí esta parte no sé Giancarlo si podrías lanzarlo perfecto sí doctor aló Rafa sí Rafa te habla Elber hola ¿qué tal? Rafa antes de de contestarlas o primero contestamos la pregunta si después te hago la consulta sí por favor a ver si pueden votar por ahí a ver qué escogerían ustedes en el caso de un paciente con glaucoma secundaria corticoides presión elevada mal controlada con terapia máxima y qué procedimiento elegirían ustedes después de haber escuchado esto o en base a su experiencia ¿qué les parece? ¿va a salir diverso? es probable sí vamos a ver sí ¿puedo preguntar Francisco Sirineo? claro doctor ¿cómo está? mientras van votando estoy viendo que la cirugía de la coma está cambiando bastante es como comparemos la extra versus la facu no sé si me equivoco ustedes que son expertos el que hace la eculectomía es como hacer extra capsular puntos el paciente queda prácticamente ya cambia su vida porque ya no puede meterse mucho a la piscina irse a campo que es el que te vaya a caer una tierrita en el poder de frotar el ojo incluso se queda porque se altera la superficie ocular ya la distribución de las lágrimas no son tan adecuadas en hacer estas técnicas este app interno como este es el GAT que se ve más beneficioso incluso hay cirujanos que ya no hacen traves hace años para ellos es como hacer extra capsular entonces el GAT es una técnica que lo están haciendo ya algunos colegas y solamente están haciendo eso y con eso manejan su cirugía a lo que voy es que tanto estamos yendo a eso parece que es el futuro hacer GAT ustedes ya lo están haciendo regularmente ya o siguen haciendo las traves porque como yo lo veo parece que sé que el GAT va a ser el gol estándar en el futuro es como la transición de la extra a la facu cambio sí bueno en el instituto sí ya lo estamos haciendo en algunos casos específicos no en la mayoría aún pero sí estamos como que entrando en esta onda de la cirugía mínimamente invasiva que si bien tiene sus pros también tiene sus contras ¿no? entonces sí yo creo que hay que saber escoger un poco al paciente que tenemos para para escoger este tipo de técnica incluso en el mismo procedimiento el doctor Grover que es el que la describió plantea pues que inicialmente antes de pensar en mandarse de frente a hacer la cirugía hacer una prueba de cómo están la permeabilidad de los conductos colectores antes haciendo una inyección de suero en la parte interna del loco y viendo cómo hay un blanqueamiento de los vasos en la zona perivulvar entonces sí lo estamos haciendo creo que sí la tendencia va por ese lado también creo que quizás en el caso hablando en general de las técnicas mínimamente invasivas quizás todavía les falten algunos puntos por eso yo creo que por ese lado hay que escoger primero que venga un paciente para tener un buen resultado bien vamos a ver los resultados voy a compartir los resultados que tenemos acá y vamos a analizarlos entonces tenemos que muchos han escogido el GAT como primera alternativa quizás también influenciados un poco por la charla como lo hemos planteado muchos también piensan en la trabeculectomía en segundo lugar y la trabecuoplastía la hace y el tercero terapia micropulso y bueno un 4% piensa que no haría nada no se dejaría como está entonces es interesante la respuesta acá porque efectivamente como el doctor Silineo también lo menciona aparece una tendencia y uno va cambiando a veces de forma de pensar en mi caso yo antes quizás hubiese pasado directamente una trabeculectomía es más de hecho lo he hecho en algunas ocasiones cuando se daba eso antiguamente ahora tenemos terapias láser que también hemos comenzado a usar la trabecuoplastía es una de las que quizás también está funcionando y se mantenga como una opción ahora el GAT no está descrito en muchos libros porque esto realmente está recientemente ingresando a mí el GAT me parece interesante ¿por qué? porque es una cirugía que me va a permitir manejar el drenaje del humor acuoso desde un punto de vista fisiológico el humor acuoso va a seguir su trayecto normal no vamos a perjudicar la conjuntiva estos pacientes subeíticos muchas veces pueden tener problemas de degeneraciones esclerales de peromalacia cosas que no te permiten manejos externos y lo otro importante es que me permite hacer cirugías posteriores si es que finalmente no tuve el resultado que yo quería entonces yo me manejo por partes manejaría podría manejar si una trabecuoplastía láser también si todavía no tengo un manejo o un dominio de la técnica del GAT que me parecería quizás una buena opción no necesariamente que haya una respuesta correcta ojo no estamos pensando usted tiene que hacer esto o lo otro acá estamos hablando de más o menos por dónde se inclina uno para hacerlo yo me inclinaría quizás entre el CAT y la trabecuoplastía láser como primeras opciones en la terapia de micropulso siguiendo ¿por qué? porque de todas maneras me va a producir un proceso inflamatorio y la trabecuoplastía como no última alternativa sobre todo pensando en casos demasiado avanzados en que necesito presiones bastante bajas pero ya como hemos visto pues esta cirugía nos puede exponer a complicaciones futuras sobre todo en este tipo de pacientes Rafa sí Albert sí Rafa felicitarte por tu charla yo quería preguntarte respecto a que si has tenido la oportunidad probablemente lo has tenido de ver pacientes asmáticos tú sabes que los pacientes asmáticos son generalmente crónicos van a tener que usar algún tipo de medicación de manera a veces toda su vida y muchas de estos fármacos que usan tienen corticoides entonces este ¿cómo manejas este tipo de casos si es que hubiera presentar esta situación frente a estos pacientes? Mira el manejo de los pacientes en este caso es el mismo que un manejo que tú tendrías en un coma primario primero empiezas en forma médica y ves cómo respondes sin tratar de retirarle pues su manejo asmático de todas maneras tú tienes que manejar a esos pacientes en coordinación con su neumólogo con quien lo esté viendo pediatra si es un niño o un neumólogo para que también vean la posibilidad de reducir en lo que se pueda la cantidad del uso de esteroides muchas veces no lo pueden quitar pero por lo menos lo pueden reducir o cambiar por uno que tenga menor efecto en la presión ocular entonces comienzo con el tratamiento médico y en base a eso vamos viendo cómo se controla si no se controla pues tenemos que llegar a los procedimientos que son los que estamos presentando ahora en la respuesta Rafa bueno en todo caso Rafa lo importante la lección digamos que nos queda en este tipo de enfermedades que son sistémicas es que tiene que haber un manejo multidisciplinario yo creo que eso es importante o sea no solamente es el manejo del especialista en glaucoma sino también el manejo con el pediatra con el neumólogo con aquellos que puedan participar en este tipo de casos totalmente totalmente porque muchas veces el uso de esteroides viene ya indicado por otras especialidades por una patología de fondo en el caso del estudio se vio muestra en el caso de la subeitis bueno que en este caso lo manejaríamos con colegas de subespecialidades diferentes pero igual en comunicación con ellos siempre Rafa una pregunta más por favor mira cuál te lo planteo así hace un momento te pregunté más o menos cuál era tu escala estás haciendo una cirugía mínimamente invasiva de abordaje interno pero has presentado solamente una de las varias que hay ¿le darías algún chance por ejemplo al Cajú al Dual Bay qué diferencia tiene es más para los residentes qué diferencia tiene el hacer un Cajú con el procedimiento que has presentado del GAT en este momento el Cajú lo que hace básicamente es retirar la malla trabecular lo que hace es una especie es un corte como una excavación que se produce en la zona del trabéculo y lo retira se dice que en estos casos esta cirugía mínimamente invasiva que es el Cajú está diseñado para glaucomas con presiones que no necesitan presiones muy bajas entonces va a depender del caso no he encontrado realmente es el primer estudio que encuentro de este tipo en relación a glaucomas por esteroides no he encontrado un Cajú diseñado básicamente a glaucomas por esteroides pero sí hay glaucomas primarias de ángulo abierto son técnicas similares solo que yo consideraría que en el caso del Cajú podría generar un poco más de inflamación porque ahí estás retirando todo ahora no tengo un estudio comparativo de estos dos casos en el caso específico que lo tomo por esteroides son técnicas similares el Cajú que es más caro por el equipo acá en Perú no se importa no lo hemos hecho hemos tenido la facilidad de hacer este porque es cómodo es barato y aparte la técnica no es tan complicada no te podría dar una comparación entre ambos pero técnicamente son similares son similares gracias Rafa hola Rafa hola Waltito ¿cómo estás? hola Waltito ¿qué tal? ¿qué tal? Rafa creo que una sugerencia también para los siguientes ¿me escuchas? sí, te escucho Rafa creo una sugerencia para las siguientes charlas deberíamos el anfitrión debería dar la palabra al que levanta la mano porque digamos se van a meter más voces y hay audios también que están abiertos y se va a hacer un poco más difícil la comprensión sí, no pero no juntas más bien gracias por darme la palabra mira recordemos que no todos los pacientes van a ser sensibles a los corticoides en una población se dice que el 30% son sensibles el resto no o sea hay pacientes que pueden usar corticoides y no se les va a subir la presión entonces que te dé o no que te cause o no hipertensión ocular un poco va a depender como tú lo has mencionado muy bien de la parte genética de cuántos receptores uno tenga para para responder de esta forma y el nivel de presión que uno va a subir depende de la cantidad de exposición del medicamento es diferente por ejemplo en las terapias intravitas que se usan es diferente poner un miligramo de triopsinolona que 4 miligramos o 25 miligramos como lo has explicado que da mucho más efecto entonces el nivel de subida de presión te va a dar la cantidad de dosis pero que haga o no va a depender de la parte genética de la predisposición y es es muy importante que la gente que 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 la gente sepa identificar quiénes son los predispuestos y es todavía mucho más importante en el caso de los niños tenemos muchos niños se dice que a ver cuánto tiempo uno tiene que estar usando la gotita para empezar a hacer la hipertensión se dice que son alrededor de dos semanas pero ojo mucho cuidado con los niños los niños se ha descrito que incluso a las horas o a los o a los pocos días de haber empezado a usar corticoides de vida tópica empiezan a subir la presión entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso también hay otro corticoide que no has mencionado en tu tabla que se está usando actualmente con digamos y ha sido aprobado en Europa por ejemplo el uso de la fluocinolona que es un medicamento intravitreo dentro de los grupos de intravitreos están la triamcinolona el implante de exametasona y la fluocinolona que está ayudando bastante porque digamos a diferencia de los otros que a pesar de que su uso es prolongado casi 3 a 6 meses en el caso de la fluocinolona pues se refiere que es hasta 36 meses o esos son varios años ¿no? y con algunas con algunas características que tiene este 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 medicamento que digamos es novedoso y yo creo que va a ayudar bastante en el futuro ¿no? Sí eso es todo muy bien gracias Woldito no sé si habrá alguna otra pregunta por ahí acá me preguntan dice si el descenso progresivo en la indicación de corticoide estópico siempre es recomendable conocen alguna evidencia al respecto o solo es una analogía de tratamientos sistémicos yo sí recomiendo también este el retiro paulatino no es recomendable sacarlos de golpe ¿no? aunque tópicamente pues es menos probable que ocurra algún tipo de compensación de todas maneras yo por lo menos lo voy retirando poco a poco también muy bien en todo caso esta es una técnica interesante que que nos da nuevas nuevas miras para el manejo de este tipo de glaucomas así que nos queda pues seguir investigando no sé si hay alguna pregunta más o tú quieres tomar la palabra Pedro la última por favor sí claro Rafa ¿has tenido algún paciente que sea recalcitrante al tratamiento y que hayas llegado a pesar de todos los esfuerzos hayas llegado a hacer una cicloablación? no en general con la cicloablas no he tenido realmente últimamente no he tenido muchos pacientes de ese tipo la mayoría que he tenido se han respondido y la cicloablación micropulsada es relativamente nueva y la verdad no lo he manejado hasta ahora en estos pacientes han respondido bien pero lo que he manejado generalmente ha sido casos quirúrgicos en su momento fue trabecolectomía gracias Rafa Vanessa creo que has levantado la mano hola Rafa quería felicitarte por la excelente charla me gustó bastante y solamente quería comentar que algo interesante e importante que hemos sacado de la charla creo hoy es que hay cierta cantidad de personas que son susceptibles que los niños son los más propensos a esta susceptibilidad así es y este esa me fue la idea porque me hijita hasta que me molesta pero en la mayoría de niños sobre todo en menores de 10 años hay un estudio que reporta bastante incidencia y me han llegado muchas mamás muchas mamás que realmente terminan prácticamente llorando cuando se dan cuenta que ellas le han producido el locomo a sus hijos es trágico a veces esa situación si quería comentarte que cualquier corticoide como ya han mencionado anteriormente puede ocurrirlo y no solamente los que están más cerca al ojo porque es bien fácil pensar que uno podía usar una gotita una cremita en el ojo o una crema para la piel en la cara pero yo he tenido un caso muy interesante de un paciente que usaba una crema para los hongos de los pies que no lo había recomendado netamente su dermatólogo no sé pero sí fue un médico general que le dijo use tal compuesto que tiene corticoide puede ser un notil no les voy a decir exactamente la marca pero tenía una asociación con corticoide y el señor lo iba usando cada vez que tenía el escozor en los pies lo usaba y así había estado un año dos años y él me dice pero doctora la crema la crema la uso siempre y me cura el malestar que tengo pero tuve ya su nervio y tenía una copa disco de 0.99 casi uno entonces eso me quedó claro de que cualquier corticoide te puede producir glaucoma así sea lejos en el pie gracias realmente yo también que hubiese pensado que si está usando en el pie es muy improbable pero es verdad se puede dar en cualquier parte y tener mucho cuidado con eso bueno me queda más que nada agradecerle al doctor Lazio y bueno y a ustedes también por su participación no sé si Pedrito quisiera decir algo felicitarlos también a ustedes por la organización y cómo se ha desarrollado toda la charla creo que el tema da para que motivar a que sigamos revisando este tipo de de actividad de tema de inquietudes si gracias muy bien entonces bueno muchas gracias por por escucharme muchas gracias gracias chicos entonces ya nos vemos cuídense mucho descansen hasta la próxima gracias gusto escucharlos chao obviamente doctor chao Rafa chao chau 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 Gracias.